Y así es gente, como están viendo aquí esta imagen, pues ya se hizo oficial, Gianluca Lapadula jugará el siguiente partido de la Champions League con el AC Milan, así es con los rossoneros, pues acaba de filtrar esa imagen, incluso no solamente con el equipo del Milan, con la camiseta y con todo referente al equipo, sino también con al parecer firmando ya un contrato con el Milan, así es gente. Y finalmente recordemos que también el Empoli, el otro equipo que está peleando por tener a Gianluca Lapadula, si en caso la siguiente temporada no ascienda a su equipo del Cagliari, pues también lo pidieron y ahora algo que cada vez está sonando más fuerte es que Lapadula vuelva al Milan, recordemos que antes ya estaba jugando en el AC Milan y ahora es otra vez candidato a entrar de nuevo al equipo. Y ahora cada vez esto, con lo que están viendo en Lapadula y la ciudad de Milan, pues cada vez se hace más fuerte esta idea, recordemos que la siguiente temporada no tiene aún el Cagliari asegurar la clasificación a la Serie A, es probable que Lapadula se quede otra vez en la Serie B, ya nosotros no queremos eso, nosotros queremos que Lapadula ya juegue en el máximo nivel. Y esperemos que si en caso no logre el ascenso, pues ya se vaya a otro equipo y cada vez suena más fuerte el Milan y el Empoli, ya que ambos quieren que el jugador llegue a sus equipos, ya si en caso no llegue su equipo actual el Cagliari a la Serie A, o igual de forma aunque llegue, pues es decisión de Lapadula una vez que logren el ascenso. Pero aquí lo que más sorprendió es lo que sucedió ahora gente, así es, al parecer Lapadula está en Milan, pues quiere al parecer nuevamente volver a vestir con esta camiseta y representar a este equipo. Recordemos que el Milan tiene pendiente el partido de la Champions, actualmente está en las semifinales, se enfrentará al Inter y pues por una llave muy importante donde incluso puede llegar a la final de la Champions League y enfrentarse o bien al Manchester City o bien al Real Madrid, o sea Lapadula tiene puertas abiertas en la Serie A actualmente, o bien quedarse en el Cagliari o bien entrar con el Milan, también otro equipazo, o también con el Empoli, un equipo que pelea muchas veces en no descender o a quedarse en la tabla media de la Serie A y quedarse en esa liga, pues en esta ocasión el equipo que más le convendría es claramente el Milan, aunque va a tener mucha competencia, pues es decisión de Lapadula gente, sabemos nosotros que quisiéramos que esté en un equipazo mejor, como por ejemplo en el Milan y que se quede ahí, que juegue Champions y todo, pero es decisión tanto de Lapadula, también si evalúan si será titular o no, ya que en equipos grandes muchas veces no se es titular, siempre ya que hay mucha competencia, pero ahora es decisión de él, recordemos que actualmente le está rompiendo en la Serie B, es el goleador y esta es una de las mejores referencias que necesita un jugador para dar el salto a un equipo grande, ser un goleador tanto en la Serie B como en su equipo, pues es algo que le ayuda muchísimo para que otros equipos gigantes más grandes se fijen en este jugador. Ahora déjenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto, creen que Lapadula llegue al Milan, creen que Lapadula se quede en el Cagliari o qué creen que quede, tal vez puede ir al Empoli si es que también su equipo no logre el ascenso o si es que logre el ascenso pueden incluso lograr convencer que se quede, lograr convencer lo que se quede en este equipo actual. Déjenme en los comentarios cuál creen que sería su mejor opción y cuál creen que sería también pensando en la selección peruana. Ya que si se va al Milan, pues claramente tendrá un nivel mayor de preparación y eso también ayudaría mucho a nivel de selección nacional. Ya saben, nos vemos en un próximo video, gente, cuídense mucho, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto sobre el peruano, cuídense mucho y adiós, gente, chao, chao, gente.